Tu reinarás Oh rey bendito Pues tu dijiste reinaré Reine Jesús por siempre Reine su corazón Es nuestra patria, es nuestro suelo Es de María la nación Es nuestra patria, es nuestro suelo Es de María la nación Hola teleamigos, la Eucaristía de hoy miércoles 4 de octubre Fiesta de San Francisco de Asís Por el eterno descanso de Leonor Díaz Hernández Marcelino Rincón Varela Magola Joya José Raúl Peña Reyes Prieto Rita Delia Prieto Luisa Casallas Elkin Alejandro Rivera Castro Nacian Seno Mina Marulanda Miguel Ángel y Marianeli Mina Guillermo Arturo Muñoz Luján Juan Diego Peña Saldarriaga José Alcides y Álvaro Gil José Antonio Rivera Gutiérrez Blanca Inés Merchan de Perdomo Por los difuntos de las familias Rivera Gutiérrez González Carvajal Por el cumpleaños de Fanny Medina de Salas Juan David Quintero Durango Los sacerdotes Antonio Rivera y Jaime Barón Mongui de la diócesis de Tunja Acción de gracias por la salud de Margarita Hernández de Patiño A la Virgen por los favores recibidos a Nicolás Bravo El cumpleaños del niño Santiago Arias Por la salud de María José Realpe Rodríguez El bienestar de Carol Toro Gutiérrez Mabel Rivera de Sánchez Carolina Huertas Consuelo Durango Marín Floralba Castro Balaguera Juan David Quintero Durango Darío y José Fernando Aristizábal Duque Por la salud y pronto regreso a casa de Blanca Lucía Arango Rivera El empleo de Tatiana Diosa y Wilmer Restrepo Por la salud de Daniel Fernández Monseñor Julio Daniel Botía Zenelia Gómez Virginia Muñoz Jamie Félix García Las necesidades de Álvaro Gutiérrez Y la salud del Padre Guillermo Muñoz Todas sus necesidades e intenciones En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo Esté con todos ustedes Humildemente reconozcamos nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Oremos Oh Dios, que concediste a San Francisco de Asís Configurarse con Cristo en pobreza y humildad Haz que al progresar por estos senderos Podamos seguir a tu Hijo Y unirnos a ti con alegre caridad Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro de Nehemias Era el mes de Nisán del año 20 del rey Artajerjes Tenía el vino delante y yo tomé la copa y se la serví En su presencia no debía tener cara triste El rey me preguntó ¿Qué te pasa? ¿Que tienes mala cara? Tú no estás enfermo, sino triste Me llevé un susto, pero contesté al rey Viva su majestad eternamente ¿Cómo no he de estar triste cuando la ciudad donde se hayan enterrado mis padres Está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? El rey me dijo ¿Qué es lo que pretendes? Me encomendé al Dios del cielo y respondí Si a su majestad le parece bien Y si está satisfecho de tu siervo Déjeme ir a Judá a reconstruir la ciudad Donde están enterrados mis padres El rey y la reina que estaba sentada a su lado Me preguntaron ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Al rey le pareció bien la fecha que le indiqué Y me dejó ir Pero añadí Si a su majestad le parece bien Que me den cartas para los gobernadores de Transseufrantina A fin de que me faciliten el viaje hasta Judá Y una carta dirigida a Asá Superintendente de los Bosques Reales Para que me suministren tablones para las puertas de la ciudadela y del templo Para el muro de la ciudad y para la casa donde me instalaré Gracias a Dios El rey me lo contestó todo Palabra de Dios Te alabamos Señor Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar Nuestros opresores a divertirlos Cantarnos un cantar de Sion Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti Como cantar un cántico del Señor en tierra extranjera Si me olvido de ti Jerusalén Que se me paralice la mano derecha Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti Resucitó 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 Aleluya 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 Resucitó El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo mientras iban de camino Jesús y sus discípulos le dijo uno Te seguiré donde vayas Jesús le respondió Las zorras tienen madriguera Y los pájaros nido Pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza A otro le dijo Sígueme Él respondió Déjame primero ir a enterrar a mi padre Le contestó Deja que los muertos entierren a sus muertos Tú vete a anunciar el reino de Dios Otro le dijo Te seguiré Señor pero déjame primero despedirme de mi familia Jesús le contestó El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios Palabra del Señor Palabra del Señor Él pues llevó una vida como cualquier joven de nuestra época De sus fiestas, sus amigos, sus parrandas Pero llegó el día en que Dios le puso su talanquera Y tiene un encuentro con el Señor Y el Señor le da una misión Francisco, restaura mi iglesia Restaura mi iglesia Y Francisco tenía como iglesia una que estaba en ruinas En la iglesia de San Damián Y ahí había un Cristo, el Cristo de San Damián Restaurar la iglesia Y él entendió pues reconstruirla Pero lo que el Señor le estaba pidiendo era mucho más allá Restaurar la iglesia Pues bueno, retengamos de esta primera experiencia de Francisco Que Dios pone en cada uno algún sueño, alguna idea Que inspira el actuar de cada día Piense cada uno que de verdad en algún momento ha tenido un sueño importante Una idea loca Pero de todas maneras algo que le mueve el corazón Así fue la vida de Francisco Y entonces él empieza una experiencia de despojo, de humildad, de oración Y lo descubren y empiezan a seguirlo Y entonces va dando origen a una fraternidad Lo mismo Clara de Asís Con las mujeres Dieron origen entonces entre los dos A la comunidad franciscana Y a las hermanas Clarisas Quiero invitarlos a dos cosas Una Busquen en Youtube El poema Vuelve hermano Francisco Es una belleza de poema En que Pues nos invita a que Reconozcamos en Francisco El hombre de la paz Y que lo necesitamos Por eso el poema dice Vuelve hermano Francisco Y el poema recorre todo el país Pidiendo este gran regalo El de la paz Y la otra tarea O sugerencia Es Conocer la vida de Francisco Y entonces en las librerías Católicas El hermano de Asís De él se aprende En cada página Ignacio Larañaga Mi amigo Del alma También Mi Mi mentor Pues tiene esa Ese carisma De poder transmitir Lo que En su mente Y en su corazón Dios le permite Y este libro El hermano de Asís Le provoca a uno Dejarlo todo Y tomar el hábito franciscano Pero entonces No se trata de eso Sino De descubrir Los valores Y las virtudes Y Hacerlas propias Que San Francisco Continúe su misión Entre nosotros Hoy En las iglesias franciscanas Preside un sacerdote dominico Porque Domingo de Guzmán Y Francisco Se conocieron Hicieron un pacto De acompañamiento En sus celebraciones Cuando es la fiesta De domingo Celebra un franciscano Cuando es la fiesta De Francisco Celebra un dominico Una bonita experiencia En nuestra iglesia Amén 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 La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón En su mesa y amor La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón Cuando Señor Tu voz Llega en silencio A mí Y mis hermanos Me hablan de ti Sé que a mi lado Estás Te sientas junto A mí Acoges Mi vida y mi oración Orad hermanos para que nuestro sacrificio Unido al sacrificio de Cristo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Al presentarte Señor Señor nuestras ofrendas te pedimos nos dispongas para celebrar dignamente el misterio de la cruz Al cual San Francisco de Asís tan ardientemente se adhirió Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno A ti te glorifica la asamblea de los santos Y al coronar tus méritos Coronas tu propia obra Tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas La ayuda de su intercesión Y la participación en su destino Para que Animados por tan insignes testigos Corramos victoriosos la carrera que se nos propone Y con ellos alcancemos la corona inmarcesible de la gloria Por Jesucristo Señor nuestro Por eso Con los ángeles y los arcángeles Y en la numerosa compañía de los santos Te cantamos el himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo Señor de la gloria y majestad Señor de la gloria y majestad Toda la tierra está llena de ti Hosana, Hosana Bendito es nuestro Dios Bendito aquel que viene En nombre del Señor Hosana, Hosana Bendito es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Luis José Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros Y así como haría la Virgen Madre de Dios Los apóstoles San José San Francisco de Asís Y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Antes de participar del banquete de la Eucaristía Signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que eres y reinas por los siglos De los siglos Amén 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 Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dempiedad de nosotros Tempiedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Usted y ve que bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a él. Tu alabanza, grande es tu poder y tu sabiduría. Los que te alaban te buscan, los que te buscan te encuentran, los que te encuentran te aman y te alabarán. Nos has hecho para ti, está inquieto el corazón, hasta encontrarte y descansar en ti. Nos has hecho para ti, está inquieto el corazón, hasta encontrarte y descansar en ti. Nos has hecho para ti, nos has hecho para ti, está inquieto el corazón, hasta el día en que podamos verte y descansar en encontrarte a ti. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Te la amiga invita a la peregrinación a Medjugorje con el padre Carlos Mesa. La información la encuentran en el canal. También, peregrinación el 16 de este mes al Cerro de Guadalupe, donde está la Inmaculada Concepción. Hermanas Juanistas invitan, calle 40, carrera octava. Hay que inscribirse para poder contar con el puesto en el bus. Oremos. Por los santos misterios que hemos recibido, concédenos, Señor, que imitando a San Francisco de Asís en su ardiente caridad y en su celo apostólico, percibamos los efectos de tu amor y nos entreguemos sin descanso a la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Amén. Adiós. En sus brazos se dormía. Ella es, ella es, ella es María. Luego de sufrir su muerte, de ese hijo que ella amaba, llevo en silencio al mundo, la verdad de sus palabras. Ella es, ella es, ella es María. Ella es, ella es, ella es María. Dame tus fuerzas María, para que pueda encontrar el camino que en su vida Dios nos quiso señalar. Ella es, ella es. Ella es, ella es. Ella es, 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 ella es. Gracias por ver el video.